Iniciamos el programa de nuestra hora con Leti desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada de inmigración Constance Wanamaker. Muchísimas gracias a la abogada y bueno, pues estuvo en el 5 de mayo con nosotros. Muy bonito 5 de mayo. Y hablando del 5 de mayo, ahí fue donde también te vimos ahí a mi Mati Vélez y ahora nos visita porque nos va a mostrar el arte, las acuarelas que trae este día. Arte Timati. Bienvenida a nuestra hora con Leti. Buenos días. Muchas gracias Leti, muchas gracias por la oportunidad de poderles enseñar un poco de las acuarelas que he pintado. Ajá. Pues fue algo que se empezó a dar durante la pandemia, ¿no? La pandemia. Y lo que te iba a preguntar, ¿cómo te diste cuenta de tu talento y lo que te gustaba pintar? Fíjate que fue muy chistoso porque se dio. Yo tengo un niño y buscaba una actividad que hacer con él que no incluyera pantallas, cuando todo estaba cerrado, cuando nos mandaron a todos a casa hace dos años. Entonces, alguien me etiquetó en un giveaway de Instagram y curiosamente era una niña que daba clases de acuarela gratis, hacía reels de acuarela todos los días. Entonces, yo lo que quería era una actividad para hacer con mi niño y con lo que tenía en casa. Entonces, empecé con hojas blancas y con acuarelas escolares. Ajá. Mi niño aguantó dos días. Yo me enganché. Y descubrí la magia de poderme relajar haciendo, viendo cómo se mezclan los colores, viendo cómo van resaltando las figuras y, pues, poco a poco, seguí todos los días, todos los días, todos los días y este es el resultado. O sea, es una diferencia de hace dos años a llegar a esto. Como dicen, la práctica hace a la maestra y realmente ya veo tu arte en Instagram y realmente te felicito. Porque también te inspiras y haces, por mayoreo, te inspiras en lo que también es para primera comunión, algo religioso, algo lindo también, depende también del día, vamos a decir, el día de la Virgen de Guadalupe. Ok. Eso es bonito. Fíjate que en estos en vivos que hacía, nos enseñaron a pintar un día a la Virgen de Guadalupe. Y, curiosamente, fue pocos días después, esto fue durante el mes de septiembre, que era pintar algo mexicano. Y, curiosamente, días después, en el día San Francisco, en mi familia somos muy... Católicos. Aparte de católicos, devotos de San Francisco. Entonces, dije, ¿cómo no lo pinto? Si ella pinta a la Virgen de Guadalupe, ¿cómo no pinto a San Francisco? Entonces, pinta a San Francisco. Y luego venía el santo de San Martín de Porres, del que también somos devotos, pues también lo pinté. Y así empecé todos los días. Y era como que el, a ver ahora a quién pinto. Y, curiosamente, empezó a gustar mucho. Y luego me preguntan, oye, ¿falta el de hoy? ¿Cuándo lo vas a pintar? ¿Por qué no lo has pintado? ¡Qué belleza! Y, la verdad, pues es muy satisfactorio, ¿no? Sí. Porque empiezas a ver la vida de estas personas ejemplares. Ajá. Y, pues, qué bonito poderlos representar de una manera pictórica. Y también haces flores, dibujas flores. Dibujo flores. Paisajes. Paisajes. Mascotas. Mascotas. ¡Oh, mascotas! Quiere decir que te voy a mandar la foto de mi Smokey, de mi perrito, y me puedes hacer la foto. Claro, con mucho gusto. Y, bueno, antes de despedirnos, porque ya se nos acaban los cuatro minutos, pero antes de despedirnos, ¿cómo pueden hacer sus órdenes? Y también, pues, a seguirte allí en las redes sociales. Fíjate que me pueden seguir por Instagram, Arti y Mati. Y ahí pueden ver varios de lo que tengo. Si quieren algo en especial, pues, por mensaje directo. Y con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Y, bueno, pues, hay que seguir a Mati allí en Instagram porque tiene de maravilla de todo lo que es el arte tuyo. Te felicito. Desde que Rudy me dijo que hacías esta, que tenías ese talento y como pintora, como eres una, eres una, eres, tienes magia, tienes talento. Entonces, te felicitamos aquí a nombre de todos los de Azteca Tuxón. Muchísimas gracias y hasta aquí estamos a sus órdenes.